Les doy la bienvenida a la sección donde les cuento qué música estuve escuchando a lo largo del mes. Por las dudas aclaro, no es un ranking con lo mejor y lo peor, simplemente es música de la cual me gustaría hablar al respecto. Como por ejemplo, el nuevo disco de Charly García. A los 72 años, Charly García, el legendario músico argentino, decidí editar un álbum de estudio y me generó sentimientos encontrados. Para empezar, el disco no abre de la mejor manera, dado que Rompela es uno de los peores tracks. La voz tiene un reverb que parece estar tapando fallas en interpretación, pero en realidad termina empeorándolas. Los momentos raros siguen en el Club de los 27, un track donde toma esta especie de mito para reflexionar sobre la naturaleza del rock, algo que va a estar presente aunque sea de forma indirecta a lo largo del proyecto. Lo irónico es que haya grabado esto a los 72, capaz crea en la reencarnación o algo así. Sacando eso, hay unos coros femeninos extraños que me sacan por completo de la canción. Después tenemos Autofemicidio, canción cuya letra me confunde un poco, pero además no se entiende nada por la cantidad de sonidos que hay compitiendo entre sí. Hasta metieron una tele rompiéndose. Después está la pelicana del androide, donde teóricamente usaron inteligencia artificial para restaurar la voz de Spinetta. Desconozco qué técnica del futuro habrán usado, pero suena horrible. Es una pista vieja llena de reverb y efectos raros. Y ya que estamos hablando de invitados, en América está Pedro Aznar, a quien no puedo escuchar sin recordar su hit reggaetón. Pero volviendo al disco, evidentemente la voz de Charlie García ha sido destruida por el paso del tiempo. El problema es que parecen estar tratando de ocultar este detalle, cuando en realidad es lo más atractivo del álbum. Algo que es llamativo, porque aparentemente la única persona acreditada en la producción musical es el mismísimo Charlie. No tengo elementos para contradecir este dato, pero parece un disco producido por gente joven tratando de ocultar la vejez. Los mejores momentos del disco son los que no están tan cargados de efectos como Yo ya sé o Te recuerdo invierno. Yo ya sé que no sos un hipócrita. En resumen, quien escuche este disco por el valor emocional va a encontrar lo que busca. Ahora, si lo analizamos de forma más o menos neutral, es un disco lleno de problemas que irónicamente no tiene mucho que ver con la interpretación vocal. Con un sonido no tan sintético, podríamos estar hablando de un discaso. Después podríamos pasar a la sección de Consumo Morboso, donde hablo de discos que escuché esperando llevarme un disgusto, como por ejemplo lo nuevo de Katy Perry. El disco abre con Woman's World, una canción que intenta ser feminista, pero en realidad es uno de esos singles vacíos de contenido donde Katy Perry pinta a las mujeres como figuras divinas, fuertes y pulcras. Medio como lo que hace Arjona, pero en inglés. Esta canción ha generado algo de revuelo a lo largo de internet, dado que el disco fue producido por Dr. Luke, el sujeto denunciado por Keisha, lo cual como mínimo es incómodo desde un punto de vista ético. Sin embargo, el disco es aburrido independientemente del prontuario de su productor. Hay momentos que directamente me parecen inescuchables, como Gorgio junto a Kim Petras. Una canción que parece Broom Broom de Charlie X y X, para gente que no sabe manejar. Lo curioso es que, al ser Katy Perry una figura tan relevante dentro del pop, es capaz de arrastrar a otros artistas a este proyecto, como por ejemplo Tony Wan Savage, quien hace un papel lamentable en Gimme Gimme. Aunque también están G.I.D. y Doechi, los encargados de darnos los mejores momentos del álbum, especialmente Doechi M and His, His Mine, es gracioso que la mejor canción del disco sea una cuyo atractivo viene de un sample de la canción Gypsy Woman de Crystal Waters. Lo que queda de disco es bastante olvidable, dado que del quinto track al octavo, el proyecto se transforma en un DJ set de House. Y no estoy siendo irónico, realmente apuntaron a eso. Cosa que no molestaría si guardara algún tipo de relación con el resto del disco, pero no. Entiendo que muchas veces internet es innecesariamente cruel con algunos álbumes, pero acá tienen razón, ni siquiera se siente como un proyecto. Es un rejunte de cosas cuya única intención parece ser encontrar el éxito en TikTok o en alguna red social de moda. Tal vez no sea el peor disco del año, literal, pero no se me ocurre nada positivo para decir al respecto. Pasando momentos más gratos, tengo el álbum debut de Lichy. Cocoliche es uno de esos proyectos que suenan exactamente como lo describe la portada. Un disco lleno de historias y reflexiones sobre la vida abordadas desde la psicodelia, como por ejemplo el primer track del álbum, donde podría estar describiendo un viaje lisérgico o las infinitas posibilidades que ofrece la gran ciudad. Todos los colores para ver A esto le sigue Turbo, un track que cuenta con la presencia de Lucy Patané y Melanie Williams, quien también está acreditada en la producción musical. Las guitarras en esta canción me parecen geniales. Sin perder ese sonido surrealista, son capaces de hacer algo un poco más power pop con melodías cantables. No me está pasando, pero en otro lugar Después hay canciones que ni sé de qué hablan, pero ayudan a construir ese mundo colorido y extraño que propone Lichy, como en Existe el Pocodrilo, una especie de figura mitológica. Lento me acerqué Y como un rayo se me acabó Algo que me llamó la atención es que algunas canciones tienen guiños al rock argentino de los 70's, como puede ser Caramelo raro o Cuando la barca. Ambas tienen esa técnica tan particular que se usaba hace 50 años. Desconozco si esto tiene un nombre específico, pero es lo que podrían encontrar en bandas como Color Humano. Lo único que podría criticar del álbum es que hacia el final pierde fuerza, se extrañan un poco los arreglos con elementos electrónicos. Sin embargo, nos da momentos más íntimos que sirven para darle un carácter más emotivo. Además, el último track me parece uno de los mejores. La forma en la cual progresa termina de cerrar este proyecto. En líneas generales me parece un proyecto ideal para quienes viven lamentándose por la falta de rock. Es un disco que, más allá de tener elementos actuales, tiene un fuerte componente retro muy bien ejecutado. Continuando por Sudamérica, tenemos lo nuevo de Acryla. Epistolares es el álbum debut de la artista chilena Acryla. Un trabajo ecléptico que va desde el reggaetón fiestero a canciones drama and bass con cierto aire nostálgico, como Lunes Feriado. También vamos a encontrar canciones que van en una dirección un tanto más experimental, como World Wild, un track que hizo con Brow Carrey y Princesa Alba. En parte tiene un sonido radial medio trap, pero si prestan atención, hay elementos que la hacen única, como esas melodías vocales que se escuchan de fondo. Además, me gusta como hacia el final el instrumental se va rompiendo para dar paso a Nana, una canción que directamente es hip hop industrial. Lo que menos me atrae del disco son los momentos reggaetón como Epitafio o www.chulito.com. El fuerte del disco está en los momentos donde puede mezclar la cuestión fiestera con elementos extraños como Popper con Taichu. La mezcla entre erotismo y sonidos del infierno es una cosa excelente. Ahora, lo que termina de enaltecer el álbum es cómo usa estos sonidos para narrar una historia de forma fragmentada. Es decir, no hay un relato lineal, pero si se fijan, cada track nos va dando información de nuestra narradora. Por eso vamos a encontrar momentos genuinamente conmovedores y honestos como Mucho, Poquito o Nada o Carta a mi papá. La forma en la cual describe cómo la relación con su padre se va resignificando a lo largo del tiempo es buenísima. En resumen, es un trabajo con una paleta de sonidos muy actual que sabe acorrerse de lo esperable para crear una experiencia con una fuerte carga emocional. Es un disco capaz de hacerlos perrear y llorar al mismo tiempo. Yéndonos para el lado de Corea tengo el nuevo EP de Lesherafine. Este es un EP que por momentos me gusta pero tiene cosas raras. Para empezar tenemos una intro de 3 minutos. Esto es algo común en todos los EP de Lesherafine. Por lo general las termino salteando. Son demasiado largas. Una lástima porque sirve para establecer el tono en Crazy. Acá tenemos varios elementos a destacar como por ejemplo la mezcla entre funk, house y algunos elementos trap. Aunque debo admitir que el sample de Lil Jon se me hizo un tanto reiterativo. Para quienes no lo conozcan, es el de Turned Up For What. Sacando eso, me gusta el tono nocturno y divertido del track. Ahora, al prestar atención a la letra, la cosa se pone un tanto incómoda. En un momento dicen que se visten como locas, pero actúan como ángeles. Lo cual queda como mínimo frívolo. Capaz puede sonar quisquilloso, pero explica un poco lo que me molesta del EP. Tiene muchas cosas de la cultura rape, pero de manera superficial. Otro ejemplo de esto es 1-800, Hot & Fun, donde usan unas guitarras medio sintéticas para decir que les gusta bailar en las fiestas y besar a todo el mundo. Mi consejo es que se cuiden de las enfermedades. Después tenemos pandemias y nadie se hace cargo. Por fuera de las letras, que en este tipo de música suelen ser ignoradas, hay varios momentos muy bien logrados como Pierrot, un track pop-rap que tiene varios elementos extraños. Capaz la letra es peor que las anteriores, pero como está en coreano no me importa. Si están buscando pop atípicos y muchas vueltas, les recomiendo dar una escuchada. Alguna que otra canción les va a gustar, pero como EP no sé si tiene mucho sentido. Descontando la intro, son cuatro canciones y la última es una balada sin mucho contexto. Una lástima porque había material suficiente como para hacer un LP. Siguiendo por el lado de Corea, tengo lo último de Lucemple. Por si no las conocen, Lucemple es un grupo formado por ex integrantes de Luna. De ahí viene el nombre. Este me parece su mejor EP hasta el momento. Los anteriores tenían buenas intenciones, pero sonaba barato. Es decir, había problemas en la mezcla y la producción que solo podrían ser explicados por la falta de presupuesto. Acá hay canciones muy coloridas y pegadizas como Talk to You Later, canción cuyo estribillo no puedo sacarme de la cabeza. También está Cotton Candy, donde recurren a una estética retro. Bastante parecido a lo que hicieron en su momento con Luna. También me gustó Ocus Pocus, donde hacen ese dance pop noventoso. Por desgracia, persisten algunos problemas respecto a la producción musical, especialmente en la forma en la cual procesaron las voces. Por ejemplo, en Cotton Candy la autotune hace que las voces pierdan armónicos. Después en los versos de Confession hay tanto autotune que parece un cover de I.A. Una lástima, el resto de la canción está muy bueno. Para empeorar todo, el último track es completamente salteable. Parece una canción de Kazoo del 2018. Si bien no creo que sea el EP definitivo del año, se nota que están encontrando un sonido propio por fuera de lo que fue Luna. Por eso quedaré expectante a ver qué siguen editando. Saliendo del K-pop, pegamos un giro insólito para hablar de Grindcore. Every Bridge Burning es el último trabajo de Nates. Un disco Grindcore brutal en todo sentido. O sea, los instrumentales viscerales sirven para acompañar esa atmósfera desesperante que crean a través de las letras. Como en Give Me a Painkiller, un track sobre un tipo atormentado por el dolor y el abuso de sustancias. También está Trap, donde el protagonista se siente atrapado en su propia mente. Pero dentro del disco, ayuda a construir ese clima de violencia y dolor constante. Además, no hay manera de ser muy poético con este tipo de géneros musicales. La gracia es hacer oraciones cortas para que cada palabra penetre nuestro cerebro con la misma violencia que lo hacen los instrumentales. Por otra parte, el álbum tiene momentos un tanto más pesados donde hacen una pausa como en Lacking the Ability to Process Empathy o No More Rewards to Cross. No es que abandonan el metal extremo, pero hacen algo mucho más cercano al metalcore. Para quienes escuchan metal y el Grindcore les parece demasiado, este respiro tal vez haga el álbum un tanto más accesible. A mí lo personal me pareció un discazo. Me agrada ese sonido robusto que al mismo tiempo no pierde la espontaneidad del género. Si están buscando Grindcore sin muchas vueltas, me parece que acá tienen un gran trabajo para disfrutar. De lo contrario, esto les va a parecer una bola de ruido y violencia sin sentido. Aún así, yo les recomendaría pegarle una escuchada. Al menos por la experiencia. Son 17 minutos de puro metal extremo. Y para cerrar tengo uno de los mejores discos del año. Imaginary Disc de Magdalena Bay. Para quienes no los conozcan, Magdalena Bay es un dúo de pop experimental formado por Matthew Lewin y Mika Tenenbaum, quien nació en Argentina. Creo que vivió 3 minutos y medio en Argentina, pero no importa. El disco es un proyecto surrealista donde la protagonista se encuentra con una especie de doble que podría ser una manifestación freudiana del inconsciente, aunque por la portada y el tono general del álbum podemos inferir que este ente es un ser de otro planeta. Más allá de la interpretación correcta, es genial como van construyendo este escenario angelical y lisérgico que por momentos se vuelve pop pegadizo y sin muchas vueltas como en Killing Time. Un track que parece un homenaje a Tear for Fears. Lo interesante del disco es que incluso en las canciones más convencionales se las arreglan para meter elementos atípicos que ayudan a generar un hilo conductor a través del álbum, sumado a que algunas canciones están conectadas temática y musicalmente, como por ejemplo Love is Everywhere, la cual retoma algunas ideas de Vampire in the Corner. Mientras que esta expresa su medio de enamorarse, en Love is Everywhere celebra el amor. Otro aspecto a destacar es que, si no les importa la parte conceptual, que de hecho es confusa, tranquilamente pueden tomar canciones sueltas y disfrutarlas sin problemas, como Image. El grupo de bajo y la voz en los estribillos son la Gloria Pop. No es por ser patriota, pero Mika ha demostrado ser una gran vocalista. La cantidad de recursos que despliega a lo largo del disco son excelentes. Aclaro que le digo Mika porque es un hombre, no es que la conozco o entre en un delirio parasocial. En una línea similar está Dead and Romance, la canción más sexy y perturbadora que he escuchado en el año. La forma en la cual interactúan los sintetizadores con la voz es genial. Hace que el track sea muy dinámico. Se aprecia cuando, a pesar de usar instrumentos digitales, no se hace todo de forma mecánica. Pero si hablamos de temazos pop, no podemos dejar afuera That's My Floor, candidato a single del año. La verdad me parece uno de los mejores discos del año. Lamento no poder centrarme en cada detalle del álbum, porque si no el video sería eterno, pero es uno de esos proyectos que, a pesar de brillar individualmente con cada track, la experiencia del álbum lo hace aún más atractivo. Es un disco que sabe ser complejo sin dejar de lado sus raíces pop. Y con eso voy a terminar este video. No sé si no te vas a agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente es un aporte económico para que el canal exista. También se agradece a quienes donan con el botón ahí de gracias. La verdad que todo eso ayuda muchísimo. También ayuda que se suscriban, que le den like al video, que compartan esto en Instagram, Twitter y toda red social que encuentren por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.